Bueno, ya tenemos bastante claro que la naturaleza es importante para todos, hay alguna gente que no lo tiene tan claro, pero la gran mayoría, afortunadamente, ya nos hemos dado cuenta que la salud de los animales, la salud del entorno, es fundamental para la salud de los humanos también. Quiero contaros que dos pollos, no dos pollos de pío pío de lo que es gallina, no, dos quebrantahuesos pollos, han sido trasladados a Asturias, donde se liberarán en un entorno natural para tratar de asentar la población de estos animales. Estos animales proceden del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca, y han viajado a Asturias, ellos no, los han llevado, para ser liberados próximamente en los picos de Europa, en el programa de reintroducción para este ave en peligro de extinción. Para hablar de este tema tenemos a Juan Antonio Gil, vicepresidente de la Fundación Quebrantahuesos. Juan Antonio, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Oye, vaya pedazo de vídeos que nos han mandado, que ya montaremos un vídeo chulo con la entrevista y todo, de estos pequeñitos animales, ¿verdad? Sí, bueno, se me ha mandado un vídeo con dos ejemplares, dos pollos de quebrantahuesos que tenían ahí 90 días. Sí. Y estamos pendientes de mandar otros tres, o sea que este año van a ir cinco para reforzar allí la población que poco a poco se está estableciendo gracias al proyecto de reintroducción. De hecho, hasta la fecha y desde el año 2010 hemos llevado ya 28 ejemplares, o sea, con esto serían ya 33 ejemplares que empezarán a conformar ya una población que allí se extinguió hace más de 70, 80 años. O sea que estamos hablando de que he hecho buen trabajo, haciendo buen trabajo, que es lo que hay que hacer si nos dejan, una especie que ha desaparecido de un entorno, siempre y cuando no haya desaparecido de todos los entornos, sí podría ser reintroducida. Sí, sí, bueno, en este caso nosotros llevamos 25 años trabajando con la especie en los Pirineos, aquí en Pirineos poco a poco se ha ido recuperando la especie gracias a la implementación de un plan de recuperación con la especie, y ya desde hace unos años pues lo que llevamos intentando hacer es recuperar la especie en otros matices montañosos donde estaba presente históricamente, como es el caso de la cordillera cantábrica y de los picos de Europa. Entonces, pues bueno, desde entonces venimos realizando esta labor. Oye, Juan Antonio, una cosa que nos preocupa a todos los que nos interesamos por la naturaleza, los animales, los que están más jorobados en peligro, estos animales, ¿qué narices le ofrecen a estos seres indecentes que les pegan tiros? O sea, ¿por qué la gente puede disparar a un quebrantahuesos? Bueno, ahora mismo ya no se le puede disparar. No, 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 un poder no se puede, otra cosa es que no lo hagan. Ya, bueno, esta especie desapareció de picos de Europa debido a una persecución humana, sobre todo por la colocación de venenos y el disparo contra estos ejemplares. Hay que tener en cuenta que en los años 50, 60, estas especies en España no estaban protegidas, y es más, se pagaba por matarlas. Todo esto cambió una vez que se aprobaron leyes de protección y entramos en la Unión Europea, y desde entonces pues desde las administraciones y ONGs privadas como la nuestra, pues intentamos recuperar los lugares donde históricamente estuvo y desde donde nunca debió desaparecer. Pero bueno, una persecución bastante tremenda, ya digo, sobre todo después de la Guerra Civil y hasta los años 70. Oye, es importante la fijación que tiene el ser humano con determinados animales, porque, por ejemplo, tengo aquí otra noticia, que una ONG ofrece una recompensa de 10.000 euros para averiguar quién mató a tiros a un oso pardo en los Pirineos franceses. O sea, volvemos a lo mismo, y además esto, el periodo de caza había terminado, con lo cual tiene toda la pinta de ser un acto deliberado de caza furtiva. Que si los osos, que si los quebrantahuesos, que si los lobos, que si... Joloba, manchón, ¿qué pasa? Sí, en el caso del oso estamos en el mismo caso, vamos, prácticamente. El oso de los Pirineos lo sacaron a plomo, prácticamente lo extinguieron. Quedaron muy poquitos ejemplares, se puso en marcha en los años 90 un proyecto de reintroducción, ahora en estos momentos pues contamos con unos 50 ejemplares, pero sí que es verdad que la presencia del oso y su existencia con otras actividades, en este caso humanos, como pueden ser las ganaderas, pueden entrar en conflicto y esto ha llevado a que, hace unos días, apareció un ejemplar tiroteado y abatido de manera absolutamente ilegal y que esperamos que desde el ministerio francés puedan coger a las personas que han realizado este delito. Exactamente, es que hay cosas que a mí me ponen los pelos de punta, ahora volvemos con el maravilloso quebrador, pero en el tema del oso, el último oso pirenaico canela fue disparado por un cazador en 2004 al loro mientras defendía a su osito de los ataques de los perros de caza. O sea, es que esto tiene tela, ¿eh? Pues hombre, la verdad es que siempre ha sido una especie, así como por ejemplo la Corrida Cantábrica, pues nunca llegó prácticamente a los niveles de desaparición de Pirineos, donde ha convivido y hay una población mayor, pero aquí en Pirineos, bueno, la persecución ha sido, podemos decir, una especie casi milenaria, ¿no?, de esta especie, porque bueno, entra en competición con otras actividades y al ser humano todo lo que le molesta lo elimina. Bueno, lo que le molesta a algunos seres humanos con determinados componentes cerebrales, ¿sabes? Eso también. Esto es muy fuerte. ¿Qué se siente delante de un quebrantahuesos? Este pequeño animal que estira las alas y es como dos tíos tumbados. Bueno, en el caso de estos pollos, que ya pesan 4 kilos, cuando nacen nada, pesan 200 gramos, crecen muy rápido, porque en la naturaleza permanecen en el nido bastante tiempo, casi 120 días. Eso es un confinamiento, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero una vez que saltan del nido, tienen que volar, comer, tener todas las habilidades para poder sobrevivir. Entonces, bueno, ahora estos animales que los hemos trasladado allí permanecerán un mes en pico de Europa. Antes de liberarlos, sí que se les ponen unos emisores para poder controlar dónde están y si les puede pasar algo, sobre todo en el primer año, que es el más delicado, aunque luego sigue transmitiendo información ese emisor, que es muy valiosa también para saber qué zonas utiliza y cuál es el comportamiento. Y bueno, desde que empezamos en el año 2010, la verdad es que ha funcionado bastante bien la cosa y de hecho ya tenemos una pareja reproductora, ahora mismo, que tiene un pollo, que es el primero, que ha nacido después de 70 años en picos de Europa y que esperemos que vuele dentro de un mesecito, que es más o menos cuando vienen a volar. Yo te pediría que nos lo cuentes, por Dios, porque este es un momento, claro, la gente dice, bueno, ¿qué habrán dado esos 70 años sin que nazca uno? No, perdóneme. Es que esto supone que volvemos a ponerle tornillitos al barco en el que todos viajamos para que podamos seguir viajando sin hundirnos. Pues Antonio, ¿y qué nacen? ¿De uno en uno? Sí, 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 de uno en uno. Bueno, es una especie que tiene una fecundidad bastante baja, bueno, porque es una especie especialista, que solo consume huesos, es un recurso muy limitado y por lo tanto no puede tener una fecundidad muy alta. Entonces suelen poner uno o dos huevos y pueden nacer dos pollos, pero se produce caínismo, es un tema también, un comportamiento ecológico que tiene una especie, y solo vuela un pollo al año en cada una de las parejas. ¿Y de qué los alimentan? ¿Cuándo son pollitos? Cuando son pollitos, las primeras semanas intentan darles proteínas cárnicas, intentan localizar restos de animales muertos como pueden ser una cuebra, un lagarto, un topo muerto. Y luego ya a partir de los 30, 40 primeros días ya pueden empezar a consumir huesos y cartílagos, que es de lo que se alimentará el resto de su vida. Es alucinante, yo me imagino que para compensar la alimentación el huesecico tendrá que llevar algo de chicha, ¿no? Porque si no... Tú imagínate que indigestión... Calcio, calcio, calcio. Se tiene que tomar un género después de eso, ¿eh? Tiene que tener el cuerpo prácticamente alicatado. Bueno, este animal se ha especializado en comer huesos, no consiste con nadie, y los huesos tienen una capacidad energética similar a la que puede tener un filete. El problema es digerirlo. Nos ha jorobado. No le pedimos a nadie que en esta locura de cocinar que nos ha dado durante el confinamiento diga, vamos a ver, vamos a hacernos un huesecito a la brasa. Esto hay que tener un estómago, no, una molleja, un sistema digestivo, como dice nuestro amigo Juan Antonio, tremendamente especializado. Oye, y la última pregunta, que es una puñetera curiosidad, ¿qué tal llevan los quebrantahuesos cuando le ponéis la mochila con el GPS, tío, de ahí toda la vida? Dicen, me han encasquetado aquí algo, me siento raro, tengo algo por ahí. ¿Qué es esto? Sí, bueno, esto ya llevamos haciéndolo desde los años 90 para monitorizar a la especie, porque cuando nosotros empezamos no sabíamos de qué se morían. Prácticamente no había prácticamente información, no sabíamos si morían en tendidos eléctricos, si morían envenenados, si morían tiroteados, y la única manera de poder saberlo es ponerles un emisor para poderlos encontrar en el caso de que les pasa algo. Si no lo sé, porque sin un emisor es imposible poderlos encontrar o recuperar los cadáveres. Entonces, bueno, hay un sistema por el cual llevan esta mochila, pero se va degradando precisamente el arnés y al final pierden el emisor. Ah, que el emisor puede durar de 4 o 5 años. Pero está muy bien para ya conocer las rutinas del animal 4 o 5 años siguiéndole. Yo a Iván le hago más o menos lo mismo. Sí, tengo pues una mochila con un emisor, con la gasa efervescente que se van deshaciendo. Totalmente, totalmente. Oye, Juan Antonio, darte las gracias porque cualquier aporte que se haga para mantener a los seres vivos de este planeta es tremendamente importante y lo que estáis haciendo vosotros es loable y plausible hasta aburrir. De verdad, muchísimas gracias. A vosotros. Oye, y por favor, cuando el bicho lance el vuelo, danos un toque, mándale un mensaje a Bea y nos lo cuentas. ¿Le habéis puesto nombre? De momento aún no, porque precisamente seguramente se cogerán unas muestras del animal y para poder saber el sexo hay que tener... O sea, todavía no está bautizado, todavía le tiene que... Aún no, pero esperamos, en un mes que volará yo ya le mando un mensaje a Bea y que no... Y vamos, y os cuento un poco cómo ha ido la... Sí, por favor, sí, por favor, que es un nuevo ser vivo que vuelve a un territorio donde puede ser feliz, libre y seguir manteniendo la especie. Que eso es lo que tiene que hacer cualquier especie animal. Si nos dejan, claro. Juan Antonio Gil, vicepresidente de la Fundación Quebrantahuesos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y que sea bueno el curro. Hasta luego, señor. Buenas tardes, gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video.